explicarle a los mexicanos lo dañinas que están siendo muchas de las políticas del gobierno actual. Y voy a decir por qué creo que es una obligación, porque el gobierno tiene un micrófono enorme que todo el día cuenta otra historia. Por ejemplo, ahora la historia que cuenta es que cómo es posible que hayamos mexicanos que en lugar de estar defendiendo a México contra los intereses imperialistas, estemos tratando de explicar estas cosas. Bueno, estamos obligados a explicarla. ¿Por qué? Porque cuando mañana el trabajador de la General Motors ya no le aumenten el salario o lo despidan, porque ya no va a haber una nueva inversión de General Motors por este conflicto del que estoy platicando, pues tenga una explicación. Entonces yo digo que en México estamos obligados a decir nuestra verdad. Cada quien tenemos que decir nuestra verdad. ¿Para qué? Para que el público vaya formando su propio criterio. Yo veo, a ver, otra cosa que veo, y no hay que esperarse cuatro, dos años más, ¿eh? Para cuando termine este año, dos mil veintidós, la economía tendrá un crecimiento de cuatro años negativo. Cuatro años. Porque el año diecinueve crecimos cero. En el año veinte, menos ocho punto cinco. En el año veintiuno, más cinco. O sea que llevamos menos tres punto cinco. Y este año las estimaciones internacionales, por más que el gobierno diga otra cosa, no pasamos ni de dos por ciento de crecimiento. Serán cuatro años de crecimiento negativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!